Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cantico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. El único sitio donde el que sacrifica puede ofrecer es a la puerta del tabernáculo, antes que pueda entrar, y el sacerdote pone el sacrificio sobre el altar de bronce delante de Dios. Bronce, en la Biblia, significa juicio. Por poner su mano sobre la cabeza del animal, se identifica con él, reconoce que él es digno de la muerte, y él, simbólicamente, se sacrifica por sus pecados en el animal. La realidad de la obra del Cordero de Dios por nosotros es declarado en Isaías 53, 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La sangre derramada debiera ser la sangre del que ofrece un sacrificio, el sacrificio de un animal. También por nuestros pecados, nuestra sangre debe ser derramada hasta la muerte. Mas en la muerte de Cristo, su sangre fue derramada en nuestro lugar, en la cruz. Es hecho en la presencia más digna, la presencia del Padre. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 24, dice, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. El que ofrece el sacrificio, lo corta según las piezas ofrecidas a Dios, y ascienden en humo a él. Los sacerdotes preparan la leña, encienden el fuego, colocan la carne, después de haberla lavada, y el Señor quedará satisfecho. O sea, Él acepta el sacrificio. Muy buenas tardes. Amigos, estamos ya entrando en el libro de Levítico. Estamos en lo que se llama la ley ceremonial, la ley ceremonial, que nos dice en el Nuevo Testamento, son sombras de lo porvenir. O sea, son ejemplos que nos ilustran las cosas del Nuevo Testamento. Nos recordamos que la Biblia es una sola historia. Y la meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz, para que seamos dirigidos al Evangelio. Pero estas cosas que vamos estudiando en Levítico, nos da una claridad sobre, y nos hace, nos enseña mucho sobre lo que hizo Jesús en la cruz. Y por eso lo estamos estudiando, y espero que sea de provecho para cada persona que lo está escuchando. Que el cristiano sepa que debe saber estas cosas del Antiguo Testamento, para poder entender el Nuevo Testamento. Es imposible saber de lo que se trata el Nuevo Testamento sin meternos en el Antiguo Testamento. A menos que somos muy principiantes, así debe ser nuestro estudio bíblico. No debemos quedar inmaduros en la fe. Debemos aprender lo que Dios nos ha dado en toda la Biblia por medio de la obra del Espíritu Santo. Estamos desarrollando un concepto de Dios. Por todo lo que leemos, por todo lo que leemos en la Biblia, un concepto que debe ser 100% bíblico, es exigente que el pueblo de Dios ande bíblicamente. Los que ignoran la Biblia están en gran peligro. Los que solamente se basan en experiencias, ya han caído en una trampa. Lo digo con toda seguridad. Nosotros tenemos que basarnos no en las experiencias, sino en la palabra escrita. Ahora, si tengamos después experiencias conforme a la Biblia, pues gracias a Dios. No estamos negando las experiencias. Solo estoy diciendo que el concepto de Dios no debe venir de las experiencias, sino por la palabra escrita. Esa es la autoridad del creyente. Este es el árbitro que nos dice cuando hemos hecho una falta. Y tenemos que confiar totalmente en esta autoridad. Estamos reconociendo los caminos de Dios. Los caminos que son 180 grados diferentes que los caminos del mundo y de su gente. Y por eso mucha gente no entiende la Biblia, ni entiende la manera en que Dios obre. Muchas veces los cristianos también somos ignorantes, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué es? Porque no hemos aprendido los caminos de Dios. Bueno, os voy a decir que aún los discípulos eran culpables. Muchas veces no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Por eso os digo, tenemos que aprender los caminos de Dios para poder andar bíblicamente y para así ayudar o, ¿cómo diré?, colaborar en el reino de Dios y en lo que Dios está haciendo en nuestros días. Entonces, ¿cómo vamos a andar bíblicamente, cómo vamos a andar en la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces oímos personas decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios? Muy bien, pero tú tienes que saber lo que es la voluntad de Dios, según nos enseña la Biblia, antes que puedas tú hallar tu parte en la voluntad de Dios. Bueno, con esos pensamientos vamos empezando otra vez con el tercer libro de la Biblia, el libro de Moisés llamado Levítico. Otra vez, es un libro de leyes ceremoniales. El proceso de que estamos aprendiendo aquí en Levítico al principio es el sacrificio del holocausto. Y el proceso primeramente empieza con un animal vacuno, o sea, un becero, un buey. Pero el proceso es lo mismo para la oveja y la cabra. También se puede usar en este sacrificio. La única diferencia es la posibilidad económica del que ofrece. Yendo al versículo 14 ahora, porque hemos estudiado ya los primeros versículos la vez pasada. En versículo 14 hasta 17, quizás lo leeremos. Más si su ofrenda para el Señor, esta es la ofrenda de holocausto. Y por eso dice, si es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y el sacerdote la traerá al altar y le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar. Y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Quizás la hinderá después por las alas sin dividirla. Y el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Aunque sea más sencilla, la ofrenda del ave, de todos modos, es un olor agradable al Señor. Porque él no favorece, ¿verdad? La persona que tiene mejor economía. Esta es la ofrenda de los pobres. Por primera vez leemos de dos aves que puede ser demasiado pensado. Podemos pensar que son demasiado poco para ofrecer a Dios. Para un sacrificio de tan grande significancia. Pero también hay provisión para la gente más pobre. Que no tienen más que dar que tórtolas o palominos. Al quitar la cabeza, la sangre fluye libremente y es exprimida sobre la pared del altar. Le quita también el buche y las plumas y ofrece la carne sobre el altar. Cada ave será hendida, pero no totalmente dividida. El cuerpo puede ser cortado, pero no pierde su unidad. Es muy interesante ver que es todo lo que José y María pudieron dar. Lucas 2, 24, léelo. Era la ofrenda de pobres. Todavía no habían recibido los tesoros de los magos. En Mateo 2, 11 y 16. Esto fue anterior. O sea, lo que ellos ofrecieron. El sacrificio que ofrecieron fue antes de la visita de los magos. Esto ocurrió cuando Jesús tenía ya dos años de edad. No hay que seguir la tradición en estas cosas, sino la palabra de Dios. Que lo enseñe claramente. Que no visitaron a Jesús en el pesebre, sino en una casa particular. Él siendo ya no bebé, sino niño. Si es que se trata de la disposición del que ofrece. Dios ve el corazón, no al costoso que sea el sacrificio. El olor de la carne de los palominos y tortolas es igual de grato para Jehová. En el libro de Levítico vemos claramente el Evangelio. Lo vamos a referir muchas veces al Evangelio, especialmente al libro de Hebreos, que explica mucho sobre los sacrificios y de la ley ceremonial. No hacemos estas cosas hoy en día. No ofrecemos animales para el pecado, porque ya ha venido la realidad. Ya ha venido el cumplimiento de todos estos símbolos que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero sí podemos aprender de ellos todavía. Empezando en capítulo 2, versículo 1 hasta las 3. En este capítulo vamos a ver en qué consiste la ofrenda cereal. La ofrenda cereal, que la persona ofrece de agradecimiento por la bendición del Señor sobre su vida. Otra vez vemos que una persona ofrece voluntariamente. Es decir, Dios no quiere lo que no sale del corazón. No quiere que estemos solamente haciendo ritos religiosamente por cumplir con un deber. No. Estas cosas deben rebosar del interior. Pero de todos modos, el Señor dirá, la manera en que se debe ofrecerlo, aunque tú lo ofreces voluntariamente, o aunque la persona, estamos hablando del Antiguo Testamento. Si la persona lo ofrece voluntariamente, de todos modos lo tiene que hacer como Dios quiere. Nadie adora a Dios a su manera. He oído personas decir esto. Yo adoro a Dios a mi manera. No, 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 no. No puede ser correcto. Tú tienes que adorar a Dios a su manera. Lo que Él ha mandado. Y cómo Él nos lo ha mandado. Le ofrece solo en este capítulo, aunque en otras ocasiones la ofrece con los sacrificios. Es decir, estamos hablando de las ofrendas cereales. La palabra oblación que encontramos aquí en el texto sencillamente significa ofrenda. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 hasta 3. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal, como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes, hijo de Arón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Arón y a sus hijos es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Bien, lo que va hacia el cielo, lo que es ofrecido al Señor, va hacia el cielo, este involucra el fuego. O sea, hay que involucrar el fuego para que sube hacia el cielo. Este es el símbolo, ¿verdad? Que lo que sube, pues, el humo. El humo sube. Y esto lo usan para simbolizar algo ofrecido al Señor. Es para el Señor lo que suba en humo al cielo. Antes que sea útil para el ser humano. Es un memorial, dice aquí. Algo en que uno entra con meditación. No solamente haciendo un rito ignorante, como hemos dicho, sino entrando con entendimiento. Por eso, por eso os estoy animando a estudiar el Antiguo Testamento para que tengas entendimiento sobre lo que pasa en el Nuevo Testamento. Que tengamos entendimiento de parte nuestra. Pero también la persona lo ofrece pidiendo la acción de parte de Dios. Fíjate en la palabra del ángel, en el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 4. Si quieres apuntar los versículos, por favor, será para tu beneficio. En el caso de Cornelio, en Hechos 10, 4, uno está ofreciendo sacrificios porque piensa o quiere que Dios se pone en acción. El ángel dijo, tus oraciones y tus limosnas, fíjate, han subido. De igual manera como un sacrificio en el Antiguo Testamento. Nuestras oraciones suben. En este caso, tus limosnas también, dice, han subido para memoria delante de Dios. Así, las mismas palabras, las mismas palabras como tenemos aquí en versículo 2, del capítulo 2. Sus oraciones y hechos eran como ofrendas cereales. El adorador traía su ofrenda al sacerdote y el sacerdote lo administra. Él debe saber cómo administrar estas cosas. Todo el servicio de Dios requiere el ministro de un mediador. La única manera de aproximarse a Dios y agradecerle es por medio de un mediador. Jesucristo, el mediador. El resto de la ofrenda fue para el mantenimiento del sacerdocio. O sea, es imprescindible el sacrificio, el sacerdocio, perdón, en el reino de Dios. Hay que ver sacerdotes. Desde el libro de Génesis, Abraham tenía un sacerdote y ahora tenemos un sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro sacerdote y lo necesitamos. Es imprescindible. La ofrenda es santísima. sea es apartado. La palabra santo, lo que tiene que ver con santificar todas estas palabras. Santo, santificación, santificar. Estas palabras tienen que ver con ser apartado de todo lo demás para que sea solamente para el Señor. Este es lo que es santo. Por eso aquí dice que la ofrenda en versículo 3 la ofrenda es santísima. Es apartado de todo lo que es secular y mundano. No es semejante a cualquier cosa mundana. Solamente hombres santos lo comen y lo comen solamente en el lugar santo. Pero el incienso no es incluido en lo que comen los hombres. Esta es la diferencia entre lo que se ofrece a Dios y lo que comen los sacerdotes. En versículo 4 lo que sigue aquí son las diferentes maneras de preparar la ofrenda. Una es por ser cocida en el horno. No lo voy a leer. Lo puedes leer hasta delante de ti. pero la primera manera era cocida en horno. Aquí añade otro requisito que es lo mismo que la ofrenda cruda. Y en todas las diferentes maneras de preparación la ofrenda cereal nunca puede ser ofrecido a Dios con a ver si sepas que tiene que ser sin levadura. Con levadura no se ofrece nada a Dios. Menciona dos formas amasada y untada. Se puede cocer sobre un sartén. La diferencia es que es partida en piezas. Y la última forma es por ser cocida en cazuela. En versículo 9 el texto repite porque Dios sabe bien la necesidad de repetir para que el ser humano aprenda bien. Es un memorial como se dice en versículo 2. Aquí se repite en estos versículos. Tiene que ser quemado para ascender a Dios y para él entonces es de olor grat al Señor. Tenemos que saber esto porque queremos estar bien con Dios. Este es nuestro deseo agradeciéndole en nuestro servicio. El resto repite el texto es para Aarón y sus hijos y es únicamente una obra apartado para Dios. Es un requisito en todas las ofrendas es es un requisito en todas las ofrendas quemadas en fuego para Dios. Las únicas ofrendas con que se puede usar levadura son las no quemadas comidas por seres humanos recordándoles de su pecado. Por eso lo puede comer pan con levadura en las ofrendas que comen los hombres. Pero lo que se ofrece a Dios nunca nunca pero nunca puede contener levadura la levadura siempre y recuérdalo que cuando tú interpretas la palabra levadura o pan sin levadura o con o sin levadura al interpretarlo sépalo que la levadura en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es negativa negativa es imposible interpretarlo positivamente en ningún sentido es para recordar al ser humano de su pecado por eso puede comer pan con levadura en estamos hablando de no de lo que uno come en las casas sino lo que ofrece en su vida espiritual él puede comerlo para recordarle de su pecado cuando él come pan con levadura el que ofrece este pan tiene que recordar es porque soy pecador debo recordarme de mi pecado lee el primer capítulo del primero de Juan y quizás el segundo capítulo para saber que es importantísimo que el cristiano reconoce su pecado no solamente el pecador el creyente se acuerda de su pecado y debe tenerlo presente para poder humillarse delante de Dios y aceptar y saber la grandeza del sacrificio que fue hecho por Jesucristo por sus pecados ahora estamos viendo en estos ritos principios espirituales no los vamos a interpretar literalmente no hacemos estas cosas sino estamos metidos en la realidad en el cumplimiento de estos ritos las únicas ofrendas con que se puede usar levadura son los no quemadas comidas para seres humanos recordándole de su pecado que es lo que simboliza la levadura el simbolismo es constante en la Biblia y donde se menciona la levadura significa cuatro cosas que tienen que ver con el pecado aquí lo mencionó el pecado mismo el orgullo que es lo que hace la levadura hincha representante del orgullo falsedad porque produce una imagen más grande hinchada de lo que es la sustancia de los ingredientes y significa además hipocresía hipocresía es lo que simboliza la levadura le hace pensar a la persona que él es más que en verdad es es un hipócrita y la levadura simboliza estas cosas estas cuatro cosas lo repito porque es importante o pecado orgullo falsedad hipocresía en la dieta normal del hombre la levadura no fue prohibida ni la miel pero en las cosas de Dios lo que es extremamente dulce también fue prohibido podría ofrecer cosas leudadas o miel con la ofrenda de primicias pero esta no fue quemada aquí vemos otro requisito que no estudiamos antes en versículo 13 véalo es la sal toda ofrenda tenía que ser salada entonces vemos dos cosas muy agradables a Dios lo que tiene que ver con el aroma y el sabor en los ingredientes del incienso para el aroma y sal para el sabor lo que tiene que ver con Dios no es soso eso es lo que está diciendo lo que es de Dios no es soso en ninguna manera es sabroso es bueno saborea y vea que el Señor es bueno no es aburrido servir al Señor es interesante en extremo sal también tiene que ver con la conservación una obra incorruptible y perpetua en versículo 14 hasta 16 habla de las primicias primicias de el campo lo que el hombre siembra lo ofrece al Señor las primicias el primer producto de la cosecha pudiera ser ofrecido también de forma tostada estamos estudiando de los sacrificios de cereales y aprendiendo de lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento y recuerdo lo que digo siempre al principiar el programa casi siempre es que estamos estudiando cómo es Dios o la palabra que nos revela cómo es Dios la única forma de formar una opinión o una mejor un concepto de cómo es Dios por estudiarlo en la palabra y que acabo de decir que lo que tiene que ver con el Señor es de buen aroma y de buen sabor y esto es tan contrario a la religión que muchos han practicado a través de los siglos una religión triste una religión de colores muy como diré muy aburridos lo que tiene que ver con bueno comer cosas apenas para comer y no para gozarse no no el Señor es Señor de las fiestas hay siete fiestas que vamos a estudiar el Señor no es así el Señor quiere que en lo que ofrece los israelitas a Él tenga incienso que tenga aroma y que tenga sal para tener buen sabor aprende este del Señor y aprendes algo que los religiosos no entienden para nada el Señor es el Señor de los colores del arcoíris el Señor es el Señor de la música así es nuestro Señor y quiere que nos gocemos que nos celebremos delante de Él lo que tiene que ver con Dios no es soso sal también tiene que ver con la conservación como he dicho las primicias es el primer producto de la cosecha y lo pueden ofrecer tostado bueno seguimos adelante que estamos aprendiendo de los sobre todo en cuanto de las ofrendas cereales aprendemos esto que el cuerpo del Señor es el verdadero pan que descendió del cielo vamos a ver esto en Juan capítulo 6 vaya conmigo si puedes abrir tu Biblia en este momento Juan capítulo 6 versículo 27 trabaja dice Jesús a los judíos no por el alimento que perece sino por el alimento que permanece para vida eterna el cual el Hijo del Hombre os dará porque a esta a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello versículo 33 entonces Jesús les dijo en verdad en verdad os digo no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo el maná sino que es mi Padre el que os da tiempo presente el verdadero pan del cielo versículo 35 Jesús les dijo yo soy el pan y Jesucristo es el mismo ayer hoy y para siempre él vive es el Padre nos ha dado el pan del cielo y este pan es Jesucristo dice en versículo 35 yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre tendrá siempre que comer dice y el que cree en mí nunca tendrá sed versículo 51 todo este capítulo 6 de Juan es sobre el pan que viene del cielo la ofrenda cereal pues que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos vivir espiritualmente versículo 51 yo soy el pan vivo vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre este es pan que te da vida eterna y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne se trata de la cruz donde Cristo se ofreció en sacrificio versículo 58 este es el pan que descendió del cielo no como el que vuestros padres comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre no hay muerte para el que cree en Cristo que hay entonces vamos a los funerales de cristianos no es así claro pero el cristiano que vemos este cadáver en el ataúd no es él es su tabernáculo en que él vivía aquí en la tierra pero él no está allí donde está está en el cielo viviendo su espíritu su hombre interior esto es lo que somos no somos cuerpos el cuerpo es el tabernáculo estamos en el tabernáculo pero he dicho estamos que quiere decir lo que somos nosotros es espiritual y ausente del cuerpo dijo Pablo es estar presente con el Señor inmediatamente el cristiano conmemorando la muerte del Señor que fue inmolado por él su cuerpo torturado al extremo como el grano es molido este cristiano vive una vida de gratitud en Hebreos 9 14 dice mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios mi el pan que os doy dijo él es mi cuerpo el pan fue ungido por el aceite del Espíritu y fue un sacrificio de olor grato a Dios mediante el Espíritu eterno fue un sacrificio perpetuo sazonado con sal sin la levadura de la hipocracia o la falsedad su altar de juicio fue la cruz este fue el altar de bronce verdad la realidad el cumplimiento fue la cruz es una ofrenda sin igual incomparable en el mundo y versículo o capítulo 4 de primero de Juan la carta de Juan versículo 17 dice pues como él es así somos nosotros en este mundo seguimos adelante estamos ya en capítulo 3 capítulo 3 de Levítico pasamos a otro sacrificio ya cada uno de los cuales representa la misma obra de Cristo y nos apunta hacia la cruz en algunas maneras el sacrificio es semejante unos a otros como el holocausto en capítulo 1 hay cosas semejantes en los sacrificios de capítulo 3 de que se trata aquí capítulo 3 si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz como se llamaba los 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 sacrificios en el primer capítulo los holocaustos holocaustos estos se llaman ofrendas de paz bien si la ofrece del ganado sea macho o hembra sin defecto la ofrecerá delante del Señor pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados vamos a meternos ahora en las ofrendas de paz o sea mejor dicho los sacrificios de paz pasamos a este otro sacrificio cada uno de los cuales representa repito la misma obra de Cristo y nos apunta hacia la cruz en algunas maneras te digo el sacrificio es semejante con lo del holocausto como el holocausto en capítulo uno primero la primera cosa es que tiene que ser sin defecto la persona que ofrece pone su mano sobre la cabeza eso lo hizo también en el primero en la primera el primero sí pone su mano sobre la cabeza y la sangre es rociada sobre el altar por el sacerdote todo eso es igual el mismo sacrificio de Cristo tiene varios propósitos como es fácil concluir el sacrificio de paz representa la obra de reconciliación entre Dios y el hombre es el sacrificio de paz Jesucristo es el sacrificio de paz con Dios entre el ser humano y Dios la reconciliación entre Dios y el hombre y Dios es quien instruye otra vez sobre la manera de que sea llevado a cabo nosotros nosotros no lo llevamos a cabo a nuestra manera muy importante siempre ocurre a la puerta del tabernáculo también es igual simbolizando la manera de entrar en la comunión con Dios ¿estáis viendo el simbolismo aquí? todo donde ocurre lo que pasa ¿verdad? y bueno todo eso es una lección para nosotros la obra de reconciliación da paz con Dios y abre la puerta a la comunión con Dios porque reconciliamos con Dios para tener comunión con Él y Cristo murió para eso no solamente para el perdón el propósito también es la reconciliación yo escribí un libro llamado tenemos un altar nosotros tenemos un altar y en eso escribí sobre de las varias palabras las varias palabras que representan lo que Jesús hizo en la cruz la obra del perdón la obra de la redención la obra de reconciliación la obra de justificación la obra de propición la obra de propiciación varias cosas que ilustran lo que Cristo hizo para nuestro bien en la cruz y para establecer una relación con Dios que lo habíamos perdido por el pecado no es posible tener comunión con Dios todavía llevando nuestros pecados bien la obra de reconciliación da paz con Dios y abre la puerta a la comunión con Él recuérdenlo según Corintios 5 enseña que Cristo murió y resucitó por nosotros y que somos nuevas criaturas con la vieja vida abandonada y entramos en una creación nueva 5 18 estamos hablando de 2 de Corintios ahora capítulo 5 versículo 18 ahora si quieres apuntarlo dice todo esto proviene de Dios quien nos escucha quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación presumimos que la relación con Dios ha sido dañada o destruida y por eso alguna acción efectiva es necesaria para restaurarla una relación hostil tiene que convertirse en una relación amistosa en el caso de Dios y el hombre para que haya una reconciliación nosotros somos los que tenemos que cambiar Dios nunca cambia nunca tiene la culpa Dios y no es él quien tiene que hacer concesiones sin embargo el hombre es incapaz de iniciar esta acción de su parte para acercarse a Dios por eso Dios tenía que hacer algo para el hombre un comentarista explicó escucha la religión es el esfuerzo débil del hombre para reconciliarse con Dios esfuerzo que tiene que fracasar la persona que nos reconcilia con Dios es únicamente Jesucristo y el lugar de la reconciliación es frente a su cruz entonces recordamos dos cosas aquí Dios por su parte no tiene que cambiarse para que haya una buena reconciliación no estamos en comunión con Dios pero Dios no tiene la culpa nosotros lo tenemos entonces nosotros somos los que tenemos que ser cambiados y no podemos nosotros cambiarnos así que Dios hizo la obra en Cristo Jesús para reconciliarnos con él la religión hace esos intentos y fracasa cada vez el evangelio nos enseña lo que Dios ha hecho por nosotros es necesario que haya una representante ante un Dios santo un mediador que pueda tomar nuestra mano escucha y ponerla en la mano del Padre todo el plan fue iniciado por un Dios de amor que no quiere que sus criaturas perezcan en la oscuridad eterna envió a su Hijo para cubrir la distancia de separación él y sólo él llevó a cabo la obra de reconciliación derrumbando el muro de pecado entre el hombre y Dios tomó la naturaleza rebelde del hombre y la clavó en su cruz implantando en su lugar una nueva naturaleza solamente así pudo haber comunión con Dios otra comentarista escribió solamente por la gracia y por el Espíritu de Cristo puede ser cambiada esa naturaleza orgullosa feroz y diabólica del hombre y así ser reconciliado con Dios en el holocausto vemos a Dios excelente y perfecto digno de una ofrenda que sea totalmente para él pero en la ofrenda de paz vemos que Dios es benevolente a sus criaturas dándonos por su gracia lo mejor que hay la paz significa reconciliación una relación compatible y por eso comunión en las ofrendas de paz Dios y su pueblo festejaban juntos en amistad el sacerdote por medio del fuego del altar dio a Dios primeramente como siempre se debe hacer le da a Dios su porción entonces dio a él que sacrifica lo puedes estudiar en este capítulo capítulo 3 entonces dio a él que sacrifica y sus amigos y familia su porción también tomó lo que era suyo como mediador que recibe según Isaías 53 versículo 10 hasta 12 escucha verá a su descendencia el sacerdote y la voluntad del Señor en su mano prosperará él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte llevando él el pecado de muchos e intercediendo por las transgresiones el sacerdote es el mediador que pudo poner su mano sobre el hombre y sobre Dios haciendo paz hay comunión entre los tres el padre el sacerdote y el hombre exactamente como dijo el apóstol Juan primero de Juan capítulo 1 versículo 3 lo que hemos visto y oído estos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo Jesucristo aquí Juan tiene el ministerio de reconciliación de que habló Pablo compartiendo la comunión con sus lectores así que si la persona buscaba la misericordia de Dios o si quisiera demostrar su gratitud por la misericordia y bendición de Dios ofrecería un sacrificio de paz un sacrificio de paz poniendo su mano sobre un animal identificándose con él y el animal murió por sus pecados que ofendía a Dios en caso de la relación y comunión con Dios da igual si es adorador o adoradora Dios invita a todos a hacer paz con él el resto del capítulo explica lo mismo solo cambia el animal en lugar de un becero o becerra ofrecería un cordero una cordera una cabra un macho cabrío el versículo 17 amonesta sobre un principio general que ninguna grosura o sangre fue para el consumo humano bien ahora vamos a entrar en capítulo 4 pero no ahora sino en el próximo programa el próximo sacrificio vamos a aprender para ver lo que Cristo ha hecho por nosotros como nos reconcilió con el Padre que bueno nos enseña este capítulo de la obra de Cristo que nos reconcilió con su Padre espero que haya sido de beneficio para tu vida que Dios te bendiga ricamente conociendo estas cosas y que esté con nosotros en el siguiente programa hasta entonces con su Padre